Bueno, como siempre, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Nelson Ramírez. Muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal, a través de mi plataforma de YouTube. Hoy les quiero dejar la más cordial de las bienvenidas a mis amigas y sobre todo a mis amigos del signo de Leo. Vamos a ver Leonisa, vamos a ver Leoniso, ¿qué te dicen las cartas del tarot el día de hoy? Vamos a ver con qué fuerza, vamos a ver con qué energía vienen hablando las cartas para las amigas y para los amigos del signo de Leo. Leo, si tienes alguna duda, si tienes alguna incertidumbre, si tienes alguna intranquilidad, si sientes que en tu vida algo está pasando, yo te recomiendo que en lo que tengas la oportunidad te realices una consulta personalizada conmigo. en lo que tengas la oportunidad te realices una consulta personalizada conmigo y a través de esa consulta podemos ver qué es lo que está pasando en tu vida. Si te quieres comunicar conmigo simplemente escríbeme a mi número de contacto, a mi número de WhatsApp, más 1-917-982-6361 más 1-917-982-6361 Vamos a ver qué nos dicen las cartas del tarot. El 8 de oro La carta del sumo sacerdote El as de espada Yo te voy a decir algo Leo Yo te voy a decir algo Leo, mira El 8 de oro con la carta del sumo sacerdote dice Que usted Aquí habla que en tu familia hay un entierro En tu familia hay un entierro Una persona, un ancestro De tu familia, de tu generación Dejó algo enterrado Tú no has soñado amiga y amigo del signo de Leo Tú no has tenido sueños Donde tú sientes que de la tierra salen unas manos Y como que te empiezan a mostrar joyas, prendas, dinero O tú no has soñado como que has estado en el mar Y de repente como que se abre el mar Y como que te empiezas a ver Diamantes, prendas, cadenas, dinero, abundancia Hay un entierro Hay un dinero Que viene por orden divina Aquí hay que colocarle una atención a tu cuadro espiritual Hay que colocarle una vela Un vaso de agua, flores Hay que hacerle una pequeña misa A tus ancestros Para que liberen esa riqueza Porque o fue tu abuelo O fue tu abuela O fue tu bisabuelo Tu bisabuela Alguien de tu familia enterró Un dinero, unas prendas Algo de valor Que hoy tienen mucho valor Y para que eso pueda salir a flote Para que eso llegue a tus manos Hay que hacer una misa espiritual Hay que hacerle una atención espiritual Esas revelaciones que has tenido Esos sueños Son producto de esa conexión con tus ancestros Es más Usted amiga y amigo del signo de Leo Tú has tenido Como una especie de conexión a nivel espiritual Yo no sé si es con tu padre Con tu abuelo Con un hermano Hay una conexión con el mundo espiritual Tú sientes que caminas Que andas Que te persigue Que está contigo Una espiritualidad Cualquier momento Hay que mandar a hacer esa misa Amiga y amigo del signo de Leo Para que esa evolución Esa prosperidad Y ese éxito te venga Si quieres saber Cómo se hace una misa Mira Usted puede llegar a su casa Y en su altar Colocar Eso es sencillo Una velita blanca O un velón blanco Le coloca un vaso con agua A ese vaso con agua Le pone unas goticas De agua bendita Usted consigue una copa Con vino tinto Usted consigue flores Usted le puede colocar Un cigarrillo encendido Le enciende un cigarro Usted va a ver Cómo se lo van a consumir Puedes colocar un poquito Una taza de café Puedes colocarle Una taza de ron Una taza de caña blanca O de aguardiente blanco Y de esa manera Usted le hace un padre nuestro Madre María Y nombra a sus familiares fallecidos Sus abuelos Bisabuelos Ahí vas a hacer Una pequeña misa Luego tenemos El as de espada El as de espada Dice que Debes enfrentar Una situación Que has estado Viviendo El as de espada Dice Tú has sufrido de pánico Tú has tenido últimamente Algunos temores Algunos miedos Algunas indecisiones O sea tú sientes Que algo no está bien Yo digo que la carta Te está mandando enfrentar Tus temores Tus miedos Esta carta dice Que usted debe aprender A enfrentar Sus temores Y sus miedos El as de espada Hay que comprar Una daga Escúcheme bien Hay que comprar Una daga Usted va para una botánica Y usted va a comprar Una daga Usted le va a decir A la persona Por favor Al vendedor Véndeme una daga Esa daga La vas a amarrar Con una cinta roja Con una cinta negra Con una cinta amarilla Con una cinta verde Con una cinta naranja Nueve cintas De diferentes colores Compras los pedacitos De cinta Que ahí te lo venden La envuelve La envuelve La amarras Y la colocas Detrás de la puerta Esto es una protección Para tu hogar Vas a colocarle Una protección A tu hogar A esa daga La vas a bañar Con aceite de altar mayor Le vas a colocar Agua bendita Y la vas a rezar Cada vez que entres A tu casa Suavizas La tocas Te persinas Y entras Vas a salir igual Vamos a ver Qué más dicen Tus cartas del tarot La carta del Rey de copas Te vino una celebración En el campo laboral Me parece que En la empresa O en tu trabajo Te van a hacer Un reconocimiento Tres cosas Que son muy fundamentales En este momento Canceriana Canceriano Uno Estás esperando Una jubilación Dos Estás esperando Que a través Del seguro social Te den una indemnización Y además Te otorguen Este Un permiso Porque como tienes Problemas con dolores Musculares Dolores en el cuerpo Sientes dolores muy fuertes No puedes seguir trabajando Estás esperando Que te den una Una incapacitación Una incapacidad laboral Te incapaciten A nivel Laboral La carta del Rey de copas Leo Habla de una celebración A nivel laboral Te van a hacer Un reconocimiento Te van a entregar Un diploma Un certificado Algo importante Para usted La carta del 8 de espada Leo Habla de fuertes dolores de cabeza Habla de un poquito De migraña La carta del 10 de oro Necesitas recuperar Un dinero perdido Y dispusiste de un dinero Que tenías guardado Que no eras tuyo Necesitas recuperarlo Sientes que tienes Que dejaste Empeñada O empeñada Una cadena Un esclavo Unos anillos Unos arcillos Algo de valor Y necesitas dinero Para sacarlo La carta del 8 de basto Habla de una pequeña Preocupación familiar Tienes a tu madre O a tu padre En este momento Con algunos problemas De salud Hipertensión Tiene dolores de cabeza Tuvo una pequeña Recaída Un golpe Así que Hay que estar pendiente De esto Te quiero decir algo Amiga y amigo Del signo De Leo Porque es Leo Disculpenme Si anteriormente He nombrado otro signo Me concentro Tanto con las cartas Que de verdad No tomo mucho en cuenta Puedes decir que Este es un video Un like Que se hace en vivo Y por ende uno La carta de la fuerza Es una carta de constancia De batalla De lucha De sacrificio Es una carta Que te indica Es una carta Bien interesante Yo me acuerdo mucho De la carta de la fuerza Porque la carta de la fuerza Narra la historia Para que te conectes Conmigo Leo Mira La carta de la fuerza Narra la historia De un hombre Que venía con una cerca Venía con una carga Y quería cruzar Hacia la entrada Del pueblo Pero resulta que Para llegar a su pueblo Anteriormente Había un movimiento De tierra Y una gran roca Cayó en el medio De la villa Había miles De personas Del otro lado Pero que simplemente Estaban sentados Sin saber Qué hacer Este hombre Estaba mirando la roca Y decidió tomar acción Y automáticamente Comenzó a acabar A acabar Empezó a levantar la roca Con mucho cuidado Le colocaba una estaca Le colocaba una estaca Y fue tanto Tanto Ese periodo De trabajo De trabajo Fueron días Y días Haciéndolo Las demás personas Simplemente lo miraban Decían que estaba loco Que eso era muy grande Muchos se fueron La mayoría se fueron Y lo dejaron solo Pero el poco a poco Fue dándole a la piedra Hasta que logró moverla Y quitarla del medio Cuando la quitó del medio Debajo de aquella gran roca Había quedado Un pequeño hueco Y ahí había Un pedazo De oro Muy grande Que había sido arrancado De la montaña Y desde ese momento Ese hombre Consiguió la fuerza Consiguió el dinero Consiguió la abundancia Qué te dice La carta de la fuerza Que tal vez En este momento Te sientas bloqueada Te sientas bloqueado Sientes que tu mundo No se encamina No tengo trabajo Tengo problemas económicos Pero la carta dice Tienes que seguir luchando Debes seguir adelante Muchas personas Se van a rendir Muchas personas No te van a apoyar Muchas personas Te van a dar la espalda Pero va a llegar Un momento En que vas a conseguir Ese gran tesoro Un tesoro interno Que es llamado Voluntad Fuerza Pasión Y entrega Y otro tesoro Que es tu economía Que vas a lograr Conseguir Así que Sigue luchando Porque la carta De la fuerza Bicetario Temprano Vas a tener Un éxito Maravilloso Y hermoso En tu vida Conéctate Con la abundancia Conéctate Con el dinero El 9 de copas El 9 de copas Tienes que revisarte En lo que tengas La oportunidad Porque en el 9 de copas Habla de algunas Perturbaciones espirituales No sé si es que de repente Representa los viajes Representa los viajes astrales Debes estar pendiente De los viajes astrales A veces ves a las personas Y les ves enfermedad Y ves tragedia Has tenido sueños Donde has visto Algunas desgracias naturales Donde has visto Algunas cosas Algunos incendios O sea Hay una conexión A nivel espiritual Con usted En este momento 4 de basto 5 de copa 7 de oro Por ahí viene Te van a invitar Para una celebración O para una fiesta Sorpresa Te van a invitar Para una celebración O para una fiesta Sorpresa Te voy a decir algo Hay algo que tú Vas a comenzar a hacer Yo no sé si es que Tú vas a hacer un curso Un taller Hay algo que te gustaría hacer Yo no sé si es quiropraxia Yo no sé si es Que quieres aprender Dígito Acupuntura Acupuntura Astrología Numerología Este Paloterapia Este Hay algo que tú Quieres comenzar a hacer Y desarrollarte en ese mundo Como para comenzar A trabajarlo No yo quiero aprender A dar masajes No yo quiero aprender A consultar No yo quiero aprender A hacer tal cosa Prepárate Porque vas a tener Éxito En ese curso En ese taller En eso que tú quieres hacer En eso que tú quieres dar Así que prepárate Que te viene una gran suerte Y una gran bendición En los enamorados Y la carta del colgado Y la carta del mago Tiene la carta de los enamorados Que hay que conectarse Con la magia Con todo lo que tiene que ver Con el amor La carta del colgado Y la carta del mago Tú sientes que te hicieron Algo a nivel espiritual Para no tener pareja Para tener inestabilidad A nivel de pareja A nivel de romance Tú sientes que hay algo A nivel de pareja Que han estado haciendo En tu vida Un amarre O quieren que te separe Hay una situación Ahí que te Mantiene un poco alerta Amiga y amigo Del signo de Leo Leo, tu número De la suerte para hoy Es el número 80 91 80 91 Vámonos con Virgo ¿Qué es lo que sepa? ¿Qué es lo que sepa?